Este es el secreto japonés que han estado ocultando por años. Una mascarilla que blanquea la piel y desaparece las arrugas con solo aplicarla tres veces a la semana. Las arrugas no tendrán ninguna posibilidad de volver a aparecer. Para esta receta, estaremos utilizando no más de una taza de arroz, el cual contiene nutrientes como aminoácidos y vitamina B, que ayudan a hidratar la piel y mantenerla suave y flexible. Sus propiedades humectantes ayudan a retener la hidratación y a mejorar la barrera cutánea, dejando la piel más suave y tersa. Nuestro segundo ingrediente será la leche entera, la cual, gracias a sus propiedades, dejará tu piel más brillante, más suave y más tersa. Nuestro último ingrediente será el aceite de oliva. Su rápida absorción alivia las agresiones causadas por el estrés oxidativo, los rayos UV o la contaminación, dejando un aspecto brillante y sano. Ahora procedemos con la preparación. Para ello, agregaremos una taza de agua y una taza de arroz a una cacerola y dejaremos cocinar por unos minutos. Solo debemos dejar que el agua se consuma, pero no por completo, ya que no debemos dejar que nuestro arroz se seque completamente. Así es como nos debe de quedar. Retiramos del fuego y en una licuadora agregaremos el arroz y una taza de agua. Taparemos y dejaremos licuar por unos minutos hasta que nos quede una pasta muy cremosa, pero no muy espesa. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para... Sixto Sánchez, que nos mira desde Bolivia, y María Ortega, que nos mira desde Venezuela. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez tenga la consistencia que estamos buscando, apagamos la licuadora y ahora la colaremos muy bien para que no tenga grumos. Me gustaría que escribas la palabra crema de arroz para enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo especial de hoy es para Irma Tello y Elizabeth Padilla, que escribieron la palabra limón en el video anterior. Luego de haber colado muy bien el arroz, pasaremos a agregarle dos cucharaditas de leche y también dos cucharaditas de aceite de oliva, y moveremos bien hasta que estos ingredientes se integren por completo. Ya nuestra mascarilla está lista. Puede permanecer en el refrigerador hasta por siete días. Aplica varias veces a la semana durante 15 a 20 minutos. Luego lava tu rostro con abundante agua y aplica el aceite de tu preferencia. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.